Qué bueno Grande 30 al doble Qué bien carrocillo, qué bien Abre, abre mucho, abre mucho Qué buena, claro, qué buena Qué bien Qué bien visto Atenta Atenta Bien, Rocío Qué bien Buen saque Enorme como lo ha sacado Qué bueno, caro Buen saque Abre, abre Vale, bien Vale, Ricardo Bien, vale, 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 vale Abre Ven, Rocío Vuelve Qué bien Qué bien, caro Qué bien Vale, lástima, caro Qué bueno, caro Látima, lástima Eso es Buen saque Que bien caro Bueno, bueno Bien caro, bien, bien Vale, tranquila, olvídate Que bueno Llegas, llegas Que bien caro, que bien Lástima Abre Que bueno Muy bien caro, muy bien Muy bueno Muy bueno Que buen saque Que bien Enorme Buen saque Llegas Llegas A pit Que bien Rocío, que bien Que bien